Cada día más famoso Cada día conquista corazones A través de su voz Su canto Arriba nuestro folclor con arma ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Flinder! ¡Flinder Calderón! ¡El famosito del arpa! ¡Hey! ¡Lindies! ¡Lindies! ¡Producciones! Tus ojos no me miran Tus labios no me besan ¿Qué te estarán pasando? Ya no eres la misma ¿Quién me estará robando El amor que me tenía? ¿Quién quiere llevarse La rosa hermosa de mi jardín? Te amé Te amé con todo mi alma No supiste valorar El amor que te di Pero todo en esta vida se paga Chiquita linda Amigo linda Es la purita verdad ¿O no? ¡Ahora! ¿Cómo dices? ¡Soy baila! ¡Oh sí! ¡Búbete! 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 ¡Qué buena! ¡Búbete! ¡Búbete! Te quise con el alma Amé de corazón ¿Cómo has olvidado Las promesas que me hiciste? Hoy eres la dueña De otro corazón Nunca podrás olvidarme Ay amorcito de mi vida Por más lejos que te vayas Siempre estaré en tu corazón Nunca podrás olvidarme Ay amorcito de mi vida Por más lejos que te vayas Siempre estaré en tu corazón ¡Ahora! ¡Vamos señora Jessica Azcacíbar! ¡Baila, baila con tus engreídos! ¡Yangeli, Dayana, hieroja y Jadiel Calderón Los cacíbar! ¡So, so, 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 si! ¡Bien zapateadito! Y grabando en Estudios de Grabaciones, Cine Master Mosquita Rodríguez, eso sí Baila, baila, Alfonso Huerte, Gorgorgor Oye, linda, alcalderón ¡Qué bien estás tocando tu arpa! Que tanto has aprendido Entonces ahora sí eres mi amigo Los conquistadores del folclor